Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré Eres mi cielo, mi guía, la estrella encendida de esta pobre vida Otro cariño no tengo, te sigo queriendo con el corazón Solo dejaste un retrato, una flor en el cuarto, una vela en el santo Y una carta que decía adiós cariñito, adiós corazón Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré Eres mi cielo, mi guía, la estrella encendida de esta pobre vida Otro cariño no tengo, te sigo queriendo con el corazón Solo dejaste un retrato, una flor en el cuarto, una vela en el santo Y una carta que decía adiós cariñito, adiós corazón Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí, ahí te encontraré 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 Gracias.